Estamos con la doctora Yamilka de la Subalcaldía, Distrito 5. Bueno, el Festival de Danza es intercolegial en su sexta versión. Bienvenida a Candire.org. Muchísimas gracias. Sí, le cuento que estamos ya en el sexto Festival de Danza, el Distrito Municipal 5, como orden de nuestro querido alcalde. Uno de los pilares principales es la cultura. Es por eso que estamos incentivando a los jóvenes y niños a participar de este sexto festival. ¿Cuántos colegios del Distrito ya se han inscrito, van a participar? Son 13 unidades educativas las que van a participar este día viernes. Algunos preguntan, ¿será que tiene algún costo la inscripción o esto se hace para no perder la cultura? No, no tiene ningún costo la inscripción. Esto se hace para incentivar, como les dije, a los jóvenes y niños sobre todas nuestras culturas. ¿Cuándo se va a realizar? Este viernes a las 5 de la tarde en el Coliseo Municipal del Octavo Anillo, Avenida Alemana. ¿Tiene algún costo la entrada para ir a la entrada? Los niños están vendiendo una entrada de dos bolivianos. Los invitamos al Festival de Danza del Distrito 5.